Vamos ahora con una tremenda balacera en California entre un asaltante y la policía. Los agentes se abrieron fuego cuando el sospechoso trató de escapar en su vehículo y a pesar de que lo tenían acorralado en un estacionamiento de un lava autos, los esfuerzos del pillo fueron en vano porque resultó herido y lo capturaron. Uno de los agentes también resultó herido, pero al igual que el asaltante está fuera de peligro. El temblor se sintió tan fuerte que casi tumba la estructura de una escuela donde se llevaba a cabo un evento del 4 de julio causando el caos entre los niños y sus padres.